Bueno, vamos con el vestido y con las mangas. Ahora para hacer las mangas vamos a marcar el círculo en la tela y lo vamos a recortar justo por la línea. Y vamos a hacer una puntada envuelta por todo el borde. Ahora vamos a coger el brazo y vamos a poner un poco de silicona aquí, en la parte de arriba. Un poco, no ponemos mucha cantidad. Y vamos a ponerlo justo en el centro de la manga. Ahora vamos a cerrar un poco y vamos a rellenar pero solo por la parte de fuera. Comprobamos que más o menos está igual. Y ya una vez que está así, vamos a rematar por la parte de atrás. Ahora colocamos bien. Mirad, yo voy a utilizar este tipo de puntilla, la he comprado en un bazar y la venden por metro. Y como lleva así brillo, me ha parecido que para Navidad, para un ángel quedaría bien. Entonces voy a cortar. Más o menos por ahí, para que me quede el corazón justo ahí. He probado a darle la vuelta al corazón pero no me gusta como queda, entonces lo voy a colocar así. Y por ahí voy a cortar. Ahora voy a dar la vuelta. Y voy a poner silicona por uno de los lados. Y voy a bajar y voy a pegar. Una vez que seque, vamos a dar la vuelta. Todavía no está seca. Una vez que seque, damos la vuelta así. Y ya, si este brazo lo tengo así, pues este tiene que estar así. Lo que voy a hacer es meterlo. Que por cierto, le tengo que quitar las marcas de bolea al brazo porque todavía no se las he quitado. Bueno, ya una vez que lo tengo así, vamos a ir poniendo silicona y vamos a ir pegando. Vamos a extender bien la silicona y vamos a ir pegando ahí. Que nos quede el corazón justo aquí, ahí. Subimos hacia arriba ahí y pegamos. Y por este lado hacemos lo mismo, subimos y pegamos. Por ahí, simplemente para sujetar. ¿Por qué ahora? Y ahora vamos a poner el limpia pipa, lo vamos a poner aquí, justo por este borde. Vamos a poner silicona. Extendemos bien. Y justo por ahí, por la parte de atrás, empezamos a pegar. Vamos dando la vuelta y vamos pegando. Como veis, yo no pongo mucha silicona, voy poniendo poca. Ahora corto por ahí. Que debería coger otras tijeras para cortar. Y por ahí ya voy a pegar. Es que es súper fácil esta muñeca, súper fácil y súper rápida de hacer. El vestido, el pantalón y eso es que se hace muy rápido. Veis, y así nos tienen que quedar las mangas. Ahora, vamos a coger una tira de tela de un metro de ancho por 10 centímetros de largo. Y vamos a coserle. Y vamos a coserle una puntilla. Yo le voy a coser la misma que le he cosido en las mangas. La misma que le he pegado en las mangas, perdón. Pero en vez de coserla por fuera, la voy a coser por dentro. Entonces lo que voy a hacer es colocar derecho con derecho. Voy a colocar la tela así, el derecho, hacia arriba. Y voy a coser la puntilla. El derecho de la tela con el derecho de la puntilla. Y una vez que lo tenga cosido, pues voy a bajar hacia abajo. Y probablemente le tenga que dar otra puntada. Mirad, la puntada que voy a hacer aquí va a ser una puntada normal. Pero luego la que haga aquí será un cizar. Le pasará un cizar. Ahora, con un hilo torzal doble, como hemos hecho en el pantalón y en la manga también, vamos a hacer una puntada envuelta. Simplemente vamos a ir pasando así. Una vez ya que llegamos al final, cortamos el hilo, hacemos un nudo y se lo vamos a colocar a la muñeca. Lo único que tenemos que hacer es por la parte de atrás, madre mía, como se me está poniendo de hilo. Luego tengo que limpiarla bien. El pelo de lana tiene eso, que se le pega todo. Bueno. Para que no os pase eso, lo que podéis hacer es meterle la cabeza en una bolsa. Bueno, una vez que ya lo tengo así, voy a dar la vuelta a ver cómo queda por delante. Si la quiero poner el cuello más arriba o más abajo. Mirad, es que así queda muy mono. Así me gusta mucho. Le voy a subir hasta arriba. Y le vamos a hacer un cuello. Ahora veréis, una ala, por supuesto un ángel tiene que tener ala. Bueno, atamos, cortamos el hilo. Y ya vamos a colocar bien. Veis así. Me tenía que haber puesto la cabeza después, porque así cuesta más. Yo os aconsejo que le pongáis la cabeza ya cuando la tengáis vestida. Lo que voy a hacer para que el vestido quede hacia abajo va a ser pegar. Voy a levantar un poco y por la parte de arriba voy a poner silicona, extiendo bien y por ahí pego. Le doy la vuelta y por delante voy a hacer lo mismo. Pero no voy a pegar hasta arriba del todo, o sea, hasta abajo. Voy a pegar, pero para que esto se le siga viendo en caso de que levantemos. Una vez que ya he colocado bien por aquí, por la zona de arriba y bajo el vestido y pego. Ahora, por supuesto, de los laterales también hay que pegar. Por aquí pongo un poco de silicona, extiendo bien y pego. Y ahora, por la parte de donde van a ir los brazos, pues tengo que pegar también. Por ahí pongo silicona. Bajo hacia abajo la tela y pego. Bajo hacia abajo la tela y pego. ¿Veis? Así nos tiene que ir quedando. Venga, ahora ya para terminar vamos a hacer las alas y el cuello. Mirad, yo voy a utilizar una tela de peluche, pero es una tela de peluche muy finita. No sé si podéis apreciarlo, que es finita. Coloco el patrón en la tela, me marco las alas y en el cuello lo mismo. Coloco tela derecho con derecho, me marco el cuello y dejo la abertura por aquí. Ya os lo marcaré también en el patrón, me voy a llevar todo marcado, la abertura y todo. Y las alas vamos a coser. Mirad, desde aquí, dando toda la vuelta hasta llegar aquí. Y en el cuello vamos a coser desde aquí, dando toda la vuelta hasta llegar aquí. Una vez ya que lo tengo cosido, lo que he hecho ha sido recortar por todo el borde. Y ahora ya voy a dar la vuelta. Y voy a rellenar las alas. Gracias. 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 Y una vez ya que las tenemos así, vamos a cerrar. Vamos a ir cogiendo tela de un lado y del otro. Voy a poner el pan. ¿Cómo se llama? Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ahora las vamos a unir así de esta forma entonces vamos a coger de un lado y vamos a coger del otro y así vamos a doblar una vez que ya llegó al final voy a rematar y ya voy a entrar por aquí y a perder el hilo corto el hilo y así nos quedarían las ales ahora para hacer el cuello pues le vamos a dar la vuelta vamos a cerrar la abertura pasando de un lado a otro y corto el hilo estiramos todo lo que podamos y ahora vamos a coger a la muñeca y se lo vamos a probar ahora estoy pensando que a lo mejor un limpia pipa aquí le quedaría bastante bien por el borde entonces pues yo creo que se lo voy a poner mirar vamos a ir pegando desde aquí aproximadamente que es donde se va a ver justo por la costura ahora lo que he hecho como no me da para hacerlo completo pues más o menos a la mitad he cortado y ahora ya pues voy a ir poniendo silicona por la costura y voy a poner otro ahora ahora ya le colocamos el cuello y vamos a pegar justo ahí pongo un poco de silicona pego de un lado y pongo otro poco de silicona y pego del otro sujeto bien hasta que seque y ahora vamos a poner las manos los brazos mirar yo creo no sé si hacerle como tengo estas estrellitas aquí tengo aquí tengo aquí estas estrellitas y estos corazones pues no sé si hacerle como algo para que lleven la mano entonces mirar voy a coger un par de estrellas ahora me voy a coger un palito un palito de estos de brocheta y lo que voy a hacer es cortar un trocito voy a ir así apretando la tijera hasta que corte hasta que me corte un trocito de estos no voy a partir porque si parto luego se me van a quedar muchas astillas por aquí ahora lo que voy a hacer con cinta ahora con cinta de purpurina en color plata voy a forrar el palito voy a poner un poco de silicón aquí voy a colocar el palito ahí y voy a ir dando la vuelta que no tenga arriba me da lo mismo porque luego le voy a pegar las estrellas una vez que ya llego al final pongo silicón aquí y termino de pegar ahora corto la cinta y termino de pegar el borde que me queda así nos quedaría el palito ya forrado ahora le vamos a poner la estrella por un lado y por el otro vamos a poner silicona y vamos a pegar ahí la estrella por el otro lado voy a pegar la otra voy a poner silicona en el palito y también con cuidado en la estrella y voy a pegar y nos quedaría así de esta forma así de esta forma ahora vamos a pegar los brazos mira yo quiero que tenga los brazos así ¿veis? así y luego la estrellita pues se la pondré aquí aquí en medio ¿vale? entonces voy a empezar a pegar este brazo lo voy a pegar así hacia arriba esto ya va un poco en gusto ya sabéis que yo las muñecas este tipo de muñecas las pego y le pongo posiciones en las manos o le pongo que se toque la cara o alguna cosa así pero esto ya como vosotras queráis si no la queréis así pues directamente le colocáis los brazos así hacia abajo y ya está lo que pasa que a mí me parece que queda más mona colocándola con los brazos así entonces lo que voy a hacer es poner silicona aquí en esta parte de aquí y voy a pegar pongo silicona y por ahí pego y aguanto bien hasta que seque ahora en este lado voy a hacer lo mismo levanto el vestido un poco y por ahí voy a pegar pongo silicona aquí por la parte de dentro del brazo y justo por aquí voy a pegar y aguanto bien ahí hasta que seque ahora sin miedo le voy a pegar las manos voy a poner un poquito de silicona aquí sí que no pongo mucho extiendo bien y por ahí pego vale una vez que ya lo tengo seco he pensado que la varita esta que hemos hecho se la voy a colocar así no se la voy a poner en las manos prefiero que esté así con las manos en esa posición como estáis viendo vamos a pegar el cuello por aquí por la parte de atrás lo vamos a pegar así hacia abajo le vamos a poner un poco de silicona por aquí y vamos a pegar se las vamos a colocar justo aquí vamos a poner aquí silicona sin miedo y por ahí vamos a pegar las alas justo en el centro bueno y una vez que ya tenemos las alas por detrás pegadas así nos quedaría por la parte de atrás pues ahora ya lo que hago es el pelo para que se le vean las alas que iría así pues se lo meto un poco así por la parte de atrás y así ya se le vería también las alas la varita esta que le he hecho la estrellita pues la podéis pegar o dejarla así tal cual ahora otra de las cosas que voy a hacer porque yo esta muñeca la voy a colgar o bien la cuelgo en la pared o también se podría colgar a lo mejor en el árbol de navidad porque es una muñeca que no es muy grande y a lo mejor arriba en la parte de arriba en vez de poner la estrella pues podréis poner esta muñequita entonces yo le voy a poner una cinta para después poder colgarla yo la voy a colgar probablemente en el taller y ya pues cuando ponga el árbol no sé lo mismo pues también la cuelgo en el árbol voy a coger un trocito de cinta una cosa así a ver le voy a poner por aquí un trocito de cinta así no quiero que se vea mucho y simplemente voy a coger la cinta así y se la voy a pegar se la voy a pegar aquí en el centro de las alas voy a poner un poquito de silicón ahí y ahí justo en el centro voy a pegar la cinta y voy a cerrar un poco el ala para que no se vea y ya una vez que seque pues ya quedaría terminada voy a coger con un alfiler ahí hasta que seque y ya pues tendríamos la muñeca preparada para colgar y ya así nos quedaría esta muñequita y ya y ya y ya